El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció el martes en la capital japonesa que Japón y el Comité Olímpico Internacional acordaron aplazar un año los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Abe hizo el anuncio tras una teleconferencia con el presidente del COI, Thomas Bach, poniendo así punto final a los dos meses de especulaciones sobre el futuro de la cita olímpica desde el brote del coronavirus a finales de enero. En la teleconferencia también participaron la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, el secretario en jefe del gabinete japonés, Yoshihide Suga, el presidente del Comité Organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, y la ministra de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto. Por parte del COI, Bach estuvo acompañado por Johan Coates, el presidente de la Comisión de Coordinación del COI, el director general del COI, Christoph de Keper, y el director ejecutivo de los Juegos Olímpicos del COI, Christoph Duby. El COI dijo posteriormente en un comunicado que la reunión fue muy amistosa y constructiva y que los dos líderes expresaron su preocupación compartida por la pandemia mundial de COVID-19. Según el comunicado, los Juegos Olímpicos de Tokio deben ser reprogramados a una fecha posterior a 2020, pero no después del verano de 2021, y la llama olímpica permanecerá en Japón. También se acordó que los Juegos Olímpicos mantendrán el nombre de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020. Con información de la oficina en Tokio, Japón, Noticias Shinwa.